En las últimas 24 horas han muerto 123 enfermos con coronavirus y se han contabilizado 373 contagios. Son los datos menos malos desde el 18 de marzo. Sanidad cree que demuestran que la pandemia está a la baja, pero insisten que se mantiene el riesgo de rebrote. De momento no hay datos que indiquen que haya habido un repunte de los contagios cuando se cumplen 15 días de las salidas de los niños. Son ahora los centros de atención primaria los encargados de hacer un seguimiento de los casos con pruebas PCR a las personas con síntomas, aunque sean leves, pero no todos tienen test todavía. A día de hoy todavía no han llegado ni los medios tecnológicos ni los recursos humanos, aunque estamos esperanzados a que esto se produzca en los próximos días. ¿La preciosa? ¿Quién es? ¿La abuela? ¿La abuela y la tía? Es una de las imágenes del día. Después de 60 de confinamiento, las familias y los amigos se han podido reencontrar en los sitios donde hoy comienza la fase 1 de la desescalada. Este avance debe hacerse siempre respetando las distancias y las medidas de seguridad. Hola, buenas tardes. Esas medidas de seguridad afectan también a todas las actividades que se recuperan a partir de hoy. Media España entra en un nuevo escenario que se ve ya en las calles de las zonas que cambian de fase. En esas zonas se ponen en marcha las terrazas de los bares, los hoteles, los concesionarios y no se necesita cita previa en los pequeños comercios reabiertos. Tratan de recuperar la actividad, aunque según la Federación de Autónomos, solo abrirán 6 de cada 10 de los que pueden hacerlo. Hay muchos, sobre todo hoteles, que dicen que no les compensa por las restricciones que hay todavía. El País Vasco es una de las 11 comunidades que ya están en fase 1, aunque en este caso con restricciones. El gobierno vasco ha decidido limitar la movilidad entre municipios y ha prohibido los reencuentros de amigos en casas. Otras comunidades, como Madrid o parte de la Comunidad Valenciana, que se ha quedado en fase 0, van a pedir ya a Sanidad que revise su situación. El primer ministro británico se muestra cauto. Asegura que si aumentan los contagios volverán sin dudarlo las restricciones. Lo ha dicho esta tarde en el Parlamento. Afirma que cualquier persona que viaje a su país deberá pasar 14 días en 40. En seguida, estaremos en Londres en directo para conocer la última hora. En cuanto a las bolsas, hoy hemos visto caídas generalizadas ante las dudas sobre un posible rebrote del virus. El IBEX 35 arrancaba ganando un 1%, al final ha perdido un 1,63. Wall Street a esta hora registra pérdidas, aunque de menos cala. Es el enfado de algunos pasajeros por tener que bajar demasiado pegados ayer en un vuelo entre Madrid y Las Palmas. La Guardia Civil ha denunciado a Iberia y R Europa por situaciones así. Desde hoy está prohibido ocupar más de la mitad de los asientos, pero solo en los vuelos entre las islas. Hasta ayer no había ninguna restricción concreta. Solo se especificaba que había que mantener las distancias de seguridad. Y el Primavera Sound de Barcelona finalmente no se va a celebrar este año por el COVID-19. Será el próximo. Todas las entradas servirán para 2021. Quien no quiera, podrá pedir que le devuelvan el dinero. El Gobierno y los agentes sociales han firmado el acuerdo para prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Los expedientes derivados de la crisis del COVID-19 se desvinculan así de la duración del estado de alarma. El texto incluye bonificaciones fiscales para las empresas y prohíbe los despidos improcedentes hasta seis meses después del comienzo de la actividad. Algunos sectores, como la hostelería, piden que la prorra llegue hasta final de año. Con los datos en una mano y la cautela en la otra, Sanidad se muestra optimista respecto a la evolución de la pandemia en España. Aún así, recuerda que estamos en una fase muy delicada. Empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Así que prudencia. Hay que tener en cuenta además que en las cifras de hoy puede influir el retraso en las notificaciones por el fin de semana. Aún así, nueve comunidades o ciudades autónomas han reportado menos de diez positivos y 17 han registrado tan solo entre cero y dos ingresos en UCI. Madrid con nueve y Cataluña con cuatro se han desmarcado de esa horquilla. Los datos de este lunes apuntan además en otra dirección. Las salidas de los niños, de las que ya se han cumplido 15 días, no han hecho aumentar el número de infectados. Si hubiera habido un efecto de transmisión, se hubiera empezado a observar ya. Hasta la fecha no hemos observado nada. Con media España ya en fase 1, Sanidad insiste. Hay que seguir muy vigilantes. Hoy hemos visto aglomeraciones en la frontera de la Yunquera. Las razones que hay en Francia pueden desplazarse 100 kilómetros y muchos aprovechan a venir a España a comprar, por ejemplo, productos más baratos, como el alcohol o el tabaco. La frontera entre Francia y España pasa justo por esta calle. Esta cera en la que nos encontramos pertenece a la Yunquera, pero la de enfrente, detrás del cordón policial, es ya el Pertus, territorio francés. Pues bien, esta mañana muchos ciudadanos franceses han aprovechado para venir hasta aquí a comprar sobre todo tabaco y bebidas alcohólicas. La afluencia ha sido tal que han tenido que intervenir Policía Nacional, Mossos de Escuadra y Policía Local. Les han mandado hacer una fila por el lado francés y les han recomendado mantener la distancia de seguridad de dos metros, que en muchos casos no se ha cumplido. En el momento de máxima afluencia, la cola ha alcanzado el kilómetro y medio. Nos hemos encontrado con una avalancha de gente que ni mucho menos esperábamos, sobre todo para comprar tabaco y que estamos intentando gestionar como buenamente podemos, intentando que respeten un poco, un mínimo de medidas de seguridad. Pues hace tres horas aquí que estoy en la cola esperando, porque en Francia el tabaco, por supuesto, es el doble que aquí. Porque todo el mundo viene acá, si compra los cigarros y todo, y la compra también, porque es menos caro también que en Francia. Luego aquí en España, el juez de la Audiencia Nacional, José María Calama, ha enviado a prisión provisional al presunto yihadista detenido el viernes en Barcelona y acusa de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y autoadoctrinamiento. La Guardia Civil sospecha que se ha radicalizado durante el estado de alarma y que no respetaba el confinamiento para buscar lugares donde atentar. Interior trasladará a dos presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco, concretamente a las de Logroño y Burgos. Uno de ellos es Álvaro Juan Arripascual, condenado a 208 años por participar en el atentado de la Plaza de Ramales en Madrid, en el que fallecieron tres personas. También se acercará a Yosune Oña Espuzúa, condenada a 25 años. La UBT ha criticado la decisión del departamento de Grande Marlasca, especialmente el acercamiento de Arripascual, condenado por delitos de sangre. El presidente de Ausbank, Luis Pineda, ha pedido imputar a 20 personas vinculadas a la excúpula policial que lideró Ignacio Cosido y también a la antigua dirección del BBVA de Francisco González. Para Pineda, la Fiscalía pide 118 años de cárcel, le acusa de extorsionar a entidades bancarias y de amañar la acusación contra él. Les atribuyen, entre otros, los delitos de organización criminal, falso testimonio, cohecho y difusión ilícita de información. Reclama que se investiguen los supuestos regalos que entregó el BBVA a mandos policiales de 2006 a 2015. Esta semana las entidades bancarias inician su desescalada con la reapertura de sucursales y el aumento de personal presencial en las que no han cerrado. Aunque los bancos han seguido prestando servicio desde el inicio de la crisis del coronavirus, algunos, como el Santander o el BBVA, redujeron el número de oficinas abiertas, mientras que otros, como Bankia o CaixaBank, optaron por tener menos personal en las sucursales. Ahora comienza el camino a la normalidad, pero insisten en que se acuda a las oficinas solo para trámites imprescindibles. El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, se redujo un 19,8% al cierre del primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta contabilizarse 974 casos, según los datos publicados hoy por Estadística. Esta reducción se explica por la limitación de la actividad judicial derivada del estado de alarma, aunque cabe esperar una avalancha de procedimientos concursales en los próximos meses. El patrimonio de los fondos de inversión aumentó en más de 7.000 millones de euros en abril. Es un incremento del 2,9% por la revalorización de las carteras, mientras que los reembolsos se redujeron hasta 122 millones, según datos de Inverco. Sin embargo, en lo que va de año, el patrimonio de los fondos de inversión se ha reducido un 8%. Ha pasado de 276.557 millones de euros al cierre de 2019 a 254.527 millones al término del mes de abril. Y el coronavirus también ha llegado al gobierno de Estados Unidos. Varios asesores de la Casa Blanca han dado positivo en los test y algunos miembros del gabinete de expertos se han puesto en cuarentena. El vicepresidente Mike Pence no se ha aislado, a pesar, Cristina Olea, de que una de las contagiadas es su jefa de prensa. Sí, ella dio positivo el viernes. La semana pasada también dio positivo uno de los asistentes de Trump. Y en la Casa Blanca aumentan los controles para contener los contagios. Varios expertos médicos del equipo contra la pandemia. Algunas de las mayores autoridades sanitarias del país se han puesto en cuarentena, pero no el vicepresidente. Su equipo dice que hoy va a venir a trabajar aquí, a la Casa Blanca. Trump y él se hacen la prueba cada día. Todas han salido negativas y también se hacen la prueba diaria las personas que se acercan más al presidente. Los esfuerzos para protegerlos y el reto de contener un brote también aquí en la Casa Blanca dan una idea del desafío que supone para empresarios y ciudadanos la vuelta al trabajo ahora que en la mayoría del país empiezan a levantar restricciones.